Si está siendo acosada mientras está bailando o compartiendo con amigos dentro de una discoteca, puede decirle al mesero o al DJ, puedes llamar a Ángela, con ese nombre se activarán las alertas. El administrador pondrá a salvo la mujer y contactará a la policía para que nosotros activemos de una manera articulada la línea púrpura. Otro de los códigos es poner su dedo pulgar de esta manera y cerrar la mano. Esto le indicará a las personas que están sufriendo de violencia de género. Acoso, en cuanto a que a eso no lo tocan sin que uno le dé consentimiento, que le pasan por atrás y lo rozan, ese tipo de cosas sí ha pasado. Muchas veces uno no tiene como alguien en la mano para poder buscar ayuda. Siento que en la práctica se va a perder mucho como con esos preceptos de que de pronto es culpa nuestra o de que de pronto solamente es que nos están coqueteando y lo estamos tomando como acoso. Uno a veces se siente como hostigado y no sabe qué hacer o se va o termina en peores cosas. Me parece muy buena idea ya que muchas mujeres a veces intentan dar la señal y es difícil entender si están siendo acosadas. Recuerde que si usted es víctima de violencia de género puede llamar a la línea 155 o dirigirse a una comisaría de familia para que activen las rutas de atención. Gracias.